Pero bueno, quisiera comenzar este foro, digamos, invitando a las personas invitadas a presentarse, a contarnos un poco de su área de especialización, también del último proyecto de investigación que estuvieron, y pues si gustan un poco cómo ha sido la ruta que llegaron para realizar investigación en Latinoamérica. Entonces, quisiera comenzar con el doctor Edgar Gómez Cruz. Entonces, Edgar, te doy la palabra. Gracias, Rodrigo, y gracias al SICOM. Felicidades por los 10 años, y es un placer no solo estar con ustedes aquí en este foro, sino además compartirlo con Consuelo y con Aimee, que son dos personas muy reconocidas y queridas. Bueno, las dos preguntas que me invitaron a responder hoy para empezar la conversación fue, ¿cómo describiría su trayectoria? ¿Y cuál es la descripción de su proyecto más reciente? Voy a empezar con la trayectoria. Mi trayectoria es una trayectoria caótica, y siempre lo ha sido. Y ahorita les explico por qué creo que eso puede ser una ventaja más que una desventaja. Y siempre un poco para situar el conocimiento, pero también un poco para hablar de las cosas que voy a hablar en un momento. Tengo que contarles un poco mi historia, y es que yo soy 100% mexicano, nacido en el antiguo defectuoso, ahora llamada Ciudad de México. Pero durante muchos años mi formación profesional fue entre Colima, Monterrey, Guadalajara, y luego decidí irme a estudiar el doctorado en España. Y cuando llegué a España, empecé el doctorado en teoría sociológica, y luego el gobierno mexicano y la universidad donde yo estaba decidieron que había que haber unos cambios, y por lo tanto me quitaban mi beca. Y entonces tuve que buscarme un poco la vida, y me fui a Barcelona con otra beca que me dieron en el IN3, donde terminé el doctorado al final. ¿Qué fue lo que sucedió? Que primero de Madrid, cuando yo llegué ahí, me enteré, me enfrenté a STS, a los estudios de ciencia y tecnología, y para mí abrieron un mundo, y abrieron una perspectiva viniendo de la comunicación. En México, al menos en mi formación, era más desde los estudios culturales, etc. Entonces, esa fue mi primera apertura a redes distintas, ¿no? A las redes de STS. Y luego de ahí, me fui a Inglaterra, en donde me empecé a conectar también con otras redes. Terminé en Australia, y acabo de llegar hace dos meses a Estados Unidos. Espero que ya, para no moverme más. Entonces, siempre digo que mi trayectoria es un poco caótica en términos de los objetos de investigación, pero también siempre cuento que es como darle la vuelta al mundo en seis universidades, ¿no? Porque he estado en seis universidades alrededor del mundo, y literalmente me fui y le di la vuelta al mundo. Entonces, parte de la idea de llegar, y con esto empiezo a conectar con la segunda respuesta, parte de la idea de venir a Estados Unidos, además de la pandemia, y un poco la reconfiguración de todas nuestras prioridades vitales, ¿no? Parte del hecho de querer estar en Estados Unidos era porque mis proyectos de investigación me llamaban cada vez más hacia América Latina. Durante mi doctorado hice mi trabajo de campo en Europa, y después en Australia hice trabajo en Australia, pero había algo que yo decía, a ver, yo estoy leyendo todo lo que se está publicando sobre tecnología, sobre cultura digital, sobre algoritmos, en el norte global, y sin embargo estoy viendo que lo que mi propia experiencia como mexicano, y el contacto con la familia, y las amigas, y todo esto, hay algo que no cuadra muy bien. Entonces, volví a México, estando en Australia, volví a México a hacer un pequeño estudio sobre WhatsApp, y ahí fue como para mí un reencuentro, ¿no? Y darme cuenta de que mi objeto de investigación cada vez tenía que estar más en América Latina, no porque fuera una cuestión de arraigo geográfico, de arraigo epistemológico, ni mucho menos, aunque sí, sino porque me di cuenta de que había cosas que todavía no se habían dicho y que se tenían que decir, y que estaba posicionado para poder participar en el diálogo, ¿no? Y aquí junto con Ignacio y con muchas personas más, hemos estado entrando en este diálogo de qué podemos decir sobre la cultura digital, sobre la cultura algorítmica, desde Latinoamérica. Entonces, termino mi participación, mi primera parte de participación, hablando del último proyecto con el que he estado trabajando, y lo tengo aquí, y lo enseño porque es la primera vez que hace dos días que lo tengo físicamente. Es un libro que acabo de publicar, creo que no me va a dejar bien ver el Blur, pero es un libro que acabo de publicar, lo publiqué en español y lo publiqué con una editorial de Colima, en una coedición con la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, pero lo edité en Colima. ¿Y por qué lo edité en Colima? Porque era como un regresar a mis orígenes, ¿no? Entonces, es un libro muy personal, es un libro al que le tengo mucho cariño, que fue mi proyecto de pandemia, y que de alguna forma no tenía que ver con mi investigación principal, pero es una especie como de manifesto, ¿no? De cómo regresar a pensar la cultura digital desde América Latina, y cuáles son las propuestas que yo tengo de aquí hacia el futuro para estudiar. Entonces, si quieres lo dejo aquí, y abro a los siguientes participantes, y luego empezamos el diálogo. Muchas gracias, Edgar. Muy interesante tu trayectoria, y más adelante vamos a desempacar más esas rutas que has tenido, que, bueno, me llama mucho la atención, porque como diría Stuart Hall, vemos lo que él decía en inglés, roots y roots, de raíz y rutas. Pero muchas gracias. Bueno, quisiera ahora pasar con estas preguntas con la doctora Consuelo Vázquez. Entonces, Consuelo, te doy la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias al SICOM por esta invitación. Gracias también a mis compañeros y compañeras panelistas, a Edgar y a Aimé. Y bueno, felicitaciones al SICOM por los 10 años. Se pasó rápido, yo me acuerdo de haber estado en conversaciones al principio, en las primeras reuniones, y ahora ya 10. Bueno, al igual que Edgar, yo también voy a partir por la trayectoria, y después compartirles un proyecto que es reciente, pero también un proyecto largo aliento. Entonces, digamos que tiene distintas etapas. Respecto a la trayectoria, bueno, por el acento, se darán cuenta que soy chilena. Nací en Chile, pero siempre he tenido esta especie de oscilación o desplazamiento entre Chile y Canadá. De hecho, cuando niña, mis padres fueron exiliados durante la dictadura de Pinochet, y entonces se vinieron a Montreal, y yo tenía un año y medio. Los primeros, entonces, estos primeros años de vida los viví ya en un ambiente bilingüe y trilingüe, fue porque mis papás se desplazaban en distintas ciudades, mi padre y mi madre, y eso también, en un momento más les voy a hablar, porque eso ha sido significativo en el tipo de trayectoria académica que yo he podido desarrollar. Y luego, cuando yo tenía 11 años, mis padres decidieron regresar a Chile para participar en todo lo que era el movimiento de retorno a la democracia, y entonces, obviamente, a los 11 años volví con ellos. Y después ya de adulta, en el fondo, cuando terminé el pregrado en la Universidad de Concepción, decidí entonces emprender mis estudios de posgrado, y para mí fue muy natural volver a Montreal, donde en el fondo ahí ya regresé como adulto con mi marido y con mi hija, que tenía 5 años, y lo que era una experiencia que tenía que durar 2 años o 3, finalmente se convirtió en una experiencia donde armamos nuestra familia acá, y hemos estado aquí ya, llevamos pronto 20 años viviendo en Canadá. Y por qué les cuento un poco ese desplazamiento, Edgar, tú decías que eras el de irte la vuelta al mundo, yo defino mi trayectoria académica, pero también personal, como este vaivén entre el norte y el sur global, y como una trayectoria en el fondo de migración, una trayectoria de migración donde me siento siempre en un espacio liminal, un entre dos donde no estoy, ni allá, ni acá, donde acá me identifico como chilena, pero cuando regreso a Chile, soy la otra, o la gringa, bueno, no dirían gringa, pero hay la canadiense. Entonces, se produce ese espacio liminal del cual habla Bava, y esa trayectoria o esa entidad higria, digamos, a la vez en una trayectoria que es personal, pero que también ha sido una trayectoria, digamos, académica. Y esto yo creo que ha sido, se ha ido marcando cada vez más, digamos, en el proceso en el que de a poco he ido redescubriendo, y uso esa palabra redescubrir, porque hizo mi estudio en la Universidad de Concepción, y también estuve, digamos, estuve leyendo y conversando sobre estudios culturales, sobre la escuela latinoamericana, la comunicación, o sea, digamos, esa fue mi base, pero al llegar a Canadá, me pasó un poco lo que le pasó a Edgar, de descubrir algo completamente nuevo, y de sumergirme en esta nueva literatura, que en mi caso fue la comunicación organizacional, también un poco de STS, porque estaba mucha influencia de los trabajos de Latour, con la sociología y la traducción, y lo que ha hecho John Law, entre otros. Entonces fue realmente como sumergirme, y de cierta manera olvidarme de lo que yo había aprendido en el pregado, pero también en mi experiencia como chilena, viviendo en Chile, y de padres chilenos y madres chilenos, etc. Y hace unos años, en el fondo, sentí ese impulso de redescubrir lo que se está haciendo en Latinoamérica, y bueno, es una, digamos, un deseo, y es una empresa que hemos estado llevando a cabo con Lisette, que veo ahí, hola Liz, donde en el fondo nos dimos cuenta que poco conocíamos sobre lo que se estaba haciendo en Latinoamérica en comunicación organizacional. Y entonces vino esa voluntad de redescubrir y conocer lo que se hace hoy, primero quizás con una voluntad más personal, porque justamente este desarraigo, este desarraigo territorial, pero también epistémico, que había vivido, me dejaba en la completa ignorancia lo que se estaba haciendo, pero de a poco se transformó en una voluntad colectiva, porque no solamente estoy sola en este proyecto, de revalorizar la investigación desde Sudamérica, desde Latinoamérica, desde el sur, y de darle una voz en estos espacios del norte global, que está mayoritariamente, digamos, dominado por una perspectiva norteamericana y eurocéntrica. Entonces se convirtió de a poco en un proyecto que no era solo personal, pero un proyecto político, y eso también ha sido algo que hemos ido trabajando en estos últimos años. Otro, digamos, elemento de esta trayectoria académica es una trayectoria lenguajeada, si tomo la expresión de maturana, en tres idiomas. Entonces yo paso del castellano al francés al inglés constantemente en mi trabajo, y el hablar en distintos idiomas, siempre digo que es una nueva persona que habla, es una nueva consuelo, la consuelo en castellano no es la misma en francés y en inglés, y eso también permite generar diálogos, crear cuentos entre comunidades lingüísticas distintas, y eso ha sido parte de lo que yo he ido trabajando para, en el fondo, desarrollar una ecología de saberes en torno a la comunicación organizacional, de nuevo con esta idea de descentrarlo desde el norte global, y tomar otras comunidades, y eso ha pasado, bueno, la ventaja justamente de hablar varios idiomas es una manera en que uno puede generar estas redes y crear estos puentes. Cuando pienso en esos puentes que creo, yo me veo un poco en el rol de mediadora, o en el rol de celestino, casamentera, si quisieras tomar esa expresión, en el fondo la idea para mí, François Corrén habla de transformarse en alguien que deja pasar otras voces, y que justamente hace ese efecto de mediación, pero no por ello es una mediación que es neutra, y eso es un poco el rol que yo busco generar cuando estoy en estos espacios de crear puentes. Y diría, como último punto, que es una trayectoria que está centrada mucho en el trabajo en equipo y con otros, o sea, yo, ahora estamos hablando de trayectorias, digamos, nuestra trayectoria, la pregunta es cuál es tu trayectoria académica, pero a mí me gustaría hablarla en el nosotros, una trayectoria que es colectivizada, porque, como les voy a hablar en un rato más, cuando hablemos de un poco de las redes, el trabajo que hemos realizado es un trabajo donde están implicados otros colegas, latinoamericanos, otros colegas del sur, y donde en el fondo el trabajo colectivo, esa manera de organizarnos que estamos generando con ciertos principios, con ciertos valores, con ciertas aspiraciones, es lo que también caracteriza nuestra trayectoria, y no solamente esta trayectoria. El proyecto que les quiero compartir está directamente vinculado con el desarrollo justamente de la red LACO, que es la red latinoamericana de comunicación organizacional, que se fundó en 2018 en Costa Rica, de hecho, en un encuentro que realizamos en el marco de la LAIC, y ese fue el primer evento en el que, digamos, reunimos un grupo de colegas en torno justamente a esta idea de escucharnos, de saber qué trabajo se estaba haciendo, de valorizarlo y de empezar a trabajar, a generar esta red. Dentro de esa iniciativa, también en el fondo, implementamos un proyecto que se llama Mapeando la comunicación organizacional en América Latina, y que tiene distintas etapas, y la primera etapa era hacer una encuesta, bueno, primero identificar con los colegas trabajando y estudiando, investigando comunicación organizacional en Latinoamérica, y a partir de esa base de datos, que fue muy difícil de establecer porque no existe información al respecto, generar una encuesta que nos permitiera establecer, bueno, además de lo que es datos demográficos, pero también condiciones de trabajo, las perspectivas de la comunicación organizacional y definiciones que hay, porque al respecto, los paradigmas que se han establecido vienen del norte global y de Norteamérica, y la inquietud que teníamos era decirnos, pero no será que hay unas maneras de nombrar, de estudiar la comunicación organizacional que no son aquellas que nos vienen del norte global, y otra sección que en el fondo buscaba identificar si se reconocían perspectivas latinoamericanas de la comunicación organizacional. Entonces ahora estamos, bueno, hicimos la encuesta, tuvimos 81 personas académicas que respondieron a la encuesta y estamos en los primeros procesos, digamos, de análisis. Les quiero decir, de hecho, paréntesis, yo he sido formada en el análisis cualitativo, entonces este tipo de investigación me saca totalmente de mi zona de confort, y bueno, trabajamos también con colegas, Lizette está en este proyecto, Griselda Guillén, que es de la Universidad Autónoma de Baja California, y también María Jesús Montoya, que ella es nuestra especialista en cuantitativa, pero bueno, eso también es parte del trabajo en equipo, de salirse de lo que uno generalmente hace para descubrir otras cosas, pero en pos de, digamos, este objetivo que tenemos de conocer el, de conocer el, digamos, de ir mapeando lo que se hace. En próximas etapas vamos a hacer entrevistas, y ahí iremos, digamos, viendo la parte más cualitativa, pero solo para compartir algunos de los resultados que hemos visto, es que nos damos cuenta, respecto a las perspectivas latinoamericanas, que las respuestas son altamente, digamos, teníamos casi un 80% de las personas que contestaron la encuesta que dicen que sí, y que la vinculan a la perspectiva crítica latinoamericana, pero también se produce una forma de mestizaje con ciertas, digamos, arraigos en perspectivas que vienen del norte global. Ese es uno de los datos que nos pareció interesante, y que queremos seguir profundizando en el resto de la investigación. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, quisiera más adelante seguir desempacando todos estos esfuerzos y todas estas, tu trayectoria también, pero también tus vinculaciones con América Latina. Ahora quisiera darle la palabra a la doctora Aimee Vega Montiel. Entonces, Aimee, te paso el micrófono virtual. Muchísimas gracias. Buenos días a mis colegas del SICOM, y me uno al regocijo por este décimo aniversario, y desde luego también mi gratitud por convocarme a esta jornada con mis colegas, con Edgar y con Consuelo. Siempre es eso muy estimulante poder reflexionar en colectivo acerca de eso, de cómo nos hacemos en nuestros campos de conocimiento. Y desde luego a mis queridas colegas y amigas, sobre todo amigas a Janet, a Luisa, preciosa, a Liz, que están por ahí, que eso son, insisto, además de colegas, amigas muy queridas con las cuales hemos podido construir desde el feminismo, un trabajo académico sólido, y más importante solventar eso, una relación de amistad para mí entrañable. Bueno, pues yo les cuento, yo soy investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México, y yo me he hecho en el feminismo, por fortuna, soy especialista en feminismo y comunicación. Mi interés por ser investigadora en este campo inició siendo yo muy joven, desde mis estudios de licenciatura que llevé a cabo en la universidad, donde mis cursos y mi incorporación en aquel tiempo a lo que fue el primer monitoreo electoral de medios de comunicación que se llevó a cabo en México, en el marco del primer ejercicio de observación electoral que llevó a cabo Naciones Unidas en este país. Y este fue un proyecto que me mostró el sentido social y político de la investigación académica, puesto que el propósito de ese proyecto, encabezado por el doctor Sergio Aguayo, él es investigador mexicano en el Colegio de México, él hizo su doctorado en Estados Unidos y justamente, bueno, él, trabajando con la metodología de análisis de contenido, lo que exponía era el tratamiento de los medios de comunicación, eso sobre el campo político en México. Entonces, para mí fue definitivamente, digamos, un parteaguas en mi vida, porque, insisto, esta experiencia me mostró el camino que decidí continuar en mi vida y es el de la investigación académica, pero además eso, su vinculación con la incidencia política y social. Y en esta ruta fue que llegué a la investigación feminista en comunicación, una vez habiendo identificado sus estrategias empleadas por los medios para interpelar a las audiencias en contextos electorales y guiada por la pregunta sobre la influencia de esos contenidos en la participación política de las mujeres, es que inicié también en la UNAM mis estudios de maestría. Posteriormente, fui a la Universidad Autónoma de Barcelona a realizar un máster y un doctorado en periodismo y comunicación. Y ese fue un marco fundamental para mí que me permitió profundizar en la relación entre teoría crítica feminista y comunicación, así como lo han narrado mis colegas. Yo pienso definitivamente que nuestra movilidad geográfica, claro, nos representa muchas posibilidades y una de ellas es, literalmente, en mi caso, yo apreciaba mucho estar en el ombligo del mundo y las posibilidades de movilidad que eso me daba, en términos incluso económicos. Cuando yo fui a hacer el doctorado, no había un doctorado en comunicación en América Latina y esta era una razón por la cual muchos colegas, muchas colegas, salíamos a estudiar doctorados a universidades europeas o de Estados Unidos y estar, insisto, situada geográficamente en Europa, a mí me dio la posibilidad de moverme a otras universidades y de empezar a tejer mi trabajo en red. Esta noción que trae acá Consuelo acerca eso de la importancia de construir nuestro trabajo en colectivo, tuve la fortuna de encontrarla o literalmente de realizarla, pues eso, desde mis inicios en la investigación y en comunicación. Más adelante, bueno, yo terminé mi tesis doctoral, me titulé en 2004, volví a México y gané en 2006, pues eso, uno de los, eso, de los, o digamos eso, sucedió uno de los hitos más maravillosos en mi vida que fue ganar el concurso de oposición como investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Lo hice con un proyecto de investigación sobre la representación de la violencia contra las mujeres y las niñas en la agenda mediática que además me dio la oportunidad de incorporarme al equipo liderado por la doctora Marcela Lagarde, ella es una antropóloga feminista, es el principal referente de la antropología feminista en América Latina, en Iberoamérica y ella era entonces diputada federal y llevó adelante como diputada federal la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que tuvo como base la primera investigación diagnóstica sobre violencia feminicida y otros tipos de violencia contra las mujeres en el país. Entonces, eso, mi entrada al Centro de Investigaciones como investigadora de tiempo completo me permitió al mismo tiempo incorporarme al equipo liderado por la doctora Marcela Lagarde como diputada federal en esta investigación diagnóstica y una de las dimensiones de análisis de esta investigación se centraba en la cobertura informativa de los feminicidios en México. Esta fue una experiencia que me demostró el carácter social y político de la investigación académica feminista y la necesidad de incorporar a los medios y a las tecnologías de información en los marcos normativos y políticas públicas de derechos humanos de las mujeres. Ya decía yo, esa investigación diagnóstica nacional deriva en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en ese marco es que logramos incorporar artículos que interpelan a los medios de comunicación en su responsabilidad para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. En un siguiente proyecto en diálogo con los estudios culturales analicé la influencia de estos contenidos en la representación que las audiencias que los grupos sociales tienen de la violencia contra las mujeres y de sus derechos humanos y estos resultados demostraron que los medios juegan un papel clave en las nociones y perspectivas que la ciudadanía tiene de estos temas. En un tercer momento, en un siguiente proyecto y también aquí debo decir que gracias al feminismo, gracias a la doctora Marcela Lagarde, asumo una perspectiva holística en mi trabajo. Es decir, no entiendo estos proyectos de investigación como partes separadas, sino más bien como componentes de un todo que me permiten entender la relación entre los sectores de la comunicación y la información con los derechos humanos de las mujeres. Entonces, una tercera pieza de mi mapa o de mi rompecabezas se enfocó en la dimensión de la estructura de los medios, esto en diálogo con la economía política feminista de la comunicación. Entonces, guiada por las preguntas quiénes son, dónde están, cuántas son, en cruce, ya lo dije, con la economía política, di el siguiente paso que consistió en hacer literal un censo sobre el acceso y participación de las mujeres en los sectores de radio y televisión, tanto públicos como privados y de prensa en México. Los datos obtenidos me permitieron corroborar que la desigualdad entre mujeres y hombres en estos sectores tiene un carácter estructural, pues la marginación de las mujeres se replica en todos ellos. De la mano de esta investigación me enfoqué en particular en la experiencia de mujeres que han alcanzado puestos de toma de decisión, tanto en radiodifusión como telecomunicaciones y TIC, tanto en México como en otros países, y encontré en este análisis de la relación de las mujeres con el poder, encontré que se relacionan con el poder de una manera distinta que sus pares hombres debido a su condición de género, es decir, al hecho de ser mujeres, lo que vuelve excepcionales en un mundo masculino, las vuelve ellas excepcionales en un mundo masculino que las obliga a construir estrategias para no ser marginadas de estos sectores. Y bueno, otros temas en los que he enfocado mi investigación son políticas de comunicación y marcos normativos, ahí hemos logrado incidencias tanto a nivel nacional como regional e internacional, recomendaciones del Comité CEDAW, por ejemplo, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, recomendaciones de la CSW, que es la Commission on the Status of Women de Naciones Unidas, que es el marco global donde se revisan los avances en materia de política de igualdad de género en el mundo, también en el marco peso del Consejo de Europa, tuve la oportunidad de participar como experta en la producción de recomendaciones específicas sobre igualdad entre mujeres y hombres en el sector audiovisual y plataformas digitales y también en América Latina en el marco de las reuniones que tienen lugar entre los estados de nuestra región. Entonces, otros temas, insisto, además de política, son educación y alfabetización. Esto me voy a referir más adelante si nos da tiempo, una experiencia que justamente nos ha convocado a colegas de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional Autónoma en México, la Universidad de Valparaíso en Chile, la Universidad Andina en Ecuador, universidades en Europa, en Asia y en África. También en los ejes de libertad de expresión, justo actualmente estoy trabajando en un proyecto que se enfoca en tres países, México, Irak y Afganistán sobre los mecanismos de protección de mujeres periodistas. Son los tres países con los índices más elevados de violencia contra mujeres periodistas. Es un proyecto encabezado por la Alianza Global de Medios y Género de la cual soy presidenta, una iniciativa lanzada por la UNESCO en 2013 que agrupa más de 600 organizaciones en el mundo y también tengo la fortuna de co-coordinar esta red que nos convoca, que he mencionado que es la red UNESCO UNITWIN en Género, Medios y Nuevas Tecnologías. Y bueno, pues también me he enfocado más recientemente en violencia digital y porque aquí lo que debo decir es claro, siempre la investigación feminista en todos los campos de conocimiento ha estado ligada a violaciones a derechos humanos de las mujeres. Entonces, nuestros temas de investigación siempre, invariablemente, están vinculados al análisis de esos problemas con el fin de identificar soluciones. Asumiendo un principio de la investigación feminista que es el de influir en la sociedad, todas las investigaciones que he llevado a cabo han sido mi principal insumo para influir a nivel jurídico y político, tanto, ya lo dije, en mi país como en la región y a nivel internacional. En este marco he realizado contribuciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Redefusión en México, gracias a las cuales se ha incorporado el principio de igualdad entre mujeres y hombres en materias como derechos de las audiencias, medios de uso social y servicio público, entre otras. A nivel internacional he mencionado ya la CSW, el Comité CEDAW y recientemente hubo una reforma en México a la Ley General de Acceso a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que finalmente y después de muchísimos años nos permitió incorporar la violencia mediática como una de las modalidades de la violencia contra las mujeres. He tenido la fortuna de presidir la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, dirigir la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMERI, que ha sido pues eso, desde las organizaciones de la sociedad civil, la organización líder en la promoción, el impulso de la democratización del sistema de medios a través de esta ley de telecomunicaciones y redifusión. Soy integrante de una organización de mujeres líderes en los sectores de redifusión, telecomunicaciones, plataformas digitales conectadas. También formo parte de la red de investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres que encabeza la doctora Marcela Lagarde y fui durante algunos años vicepresidenta de la International Association for Media and Communication Research. Actualmente, ya les digo, presido la Alianza Global de Medios y Género, la red, coordino la red UNESCO-UNITWIN en Género, Medios y Nuevas Tecnologías y presido la Alianza por el Derecho a las Mujeres a Comunicar en México, que es la que obtuvo la primera concesión de uso social para operar la que es la primera radiofeminista en México, Violeta Radio. Así que, bueno, en conclusión, quiero decirles que mi formación feminista definitivamente me ha enseñado las herramientas para advertir la desigualdad y la opresión de las mujeres prevaleciente en los sectores de la comunicación y la información, pero también en posibilidades de cambio. Ello es causa de mi regocijo, pues muy pronto pude comprender que el sentido de la investigación académica es eso, es transformar las condiciones de vida y en este caso o en mi caso particular contribuir a hacer la vida de las mujeres más vivibles, más vivibles, así que aquí me detengo. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Creo que, bueno, tanto vos como Consuelo y Edgar nos han dado mucho que pensar, digamos, con estas ricas trayectorias, con estas trayectorias tan profundas en cuanto a generación académica y bueno, no solamente se relacionan con la incidencia académica que podemos tener desde la academia, sino también con la construcción de comunidades y justamente a eso es a lo que yo quisiera ir a continuación. Entonces, tal vez para cambiar un poquito el orden, quisiera comenzar ahora con Consuelo preguntándole cuál ha sido el rol, digamos, que vos ya antes lo mencionabas, de las redes tanto formales como informales para el desarrollo de tus investigaciones y bueno, antes vos dijiste que a vos te gusta concebir tu perspectiva investigativa desde el colectivo, entonces me gustaría pedirte quizás que si podemos desempacar o deconstruir digamos tu experiencia desde ese punto de vista. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, quizás antes de entrar en ejemplos que les quiero compartir. Cuando leí la pregunta preparándome para hoy yo decía ¿cómo podemos distinguir lo que son redes formales e informales? Esa era mi primera pregunta, ¿en qué momento una red se formaliza o se institucionaliza? ¿En qué momento estamos en lo informal? Y la verdad es que quiero partir con esta pequeña reflexión porque a mí me parece importante sobre todo relativo a mi experiencia. Yo sé que hay otras experiencias que son diferentes pero digamos respecto a mi trayectoria yo lo que me he dado cuenta es que generalmente las redes en las cuales estoy participando o en las cuales me he implicado han nacido de relaciones interpersonales o de grupos que podríamos catalogar informales y esas se han ido formando institucionalizando han ido tomando tomando peso han ido integrando otras personas y se han ido en el fondo bueno podríamos decir organizándose y al organizándose creando por ejemplo estructura divisiones de trabajo etcétera etcétera y los dos ejemplos justamente que les quiero compartir van en esa dirección parto con la red LACO que ya les mencioné la red LACO y aquí voy a contar un poquito una historia no sé Liz no sé si es una infidencia pero en un encuentro que tuvimos Lisette Griselda nuestra colega mexicana y yo en Mexicali hace ya algunos años nos sentamos las tres y dijimos hay que hacer algo y era así creo que era la una piscina o sea no se imaginan que estábamos trabajando estábamos tomándonos probablemente un trago o no o un té lo que fuere y estábamos conversando diciéndonos hay algo hay algo que hay que hacer porque no puede ser que no conozcamos el trabajo que se está haciendo incluso la gente que está viviendo en Latinoamérica que no sepamos lo que nuestros colegas están haciendo respecto a la comunicación organizacional y esto venía también de una frustración que habíamos tenido Lizette y yo escribiendo un artículo que de hecho salió publicado después en Communication Theory donde habíamos hecho un análisis bibliométrico y nos habíamos habíamos utilizado los parámetros clásicos del análisis bibliométrico las matrices de la comunicación organizacional respecto de cuáles son las definiciones las perspectivas y luego de hacer ese trabajo nos dimos cuenta que había algo que no habíamos logrado agarrar y que en el fondo no estábamos dando cuenta de realmente el tipo de producción de conocimiento y de saberes que se hacía en Latinoamérica porque estábamos finalmente usando un modelo heurístico de lo que se valide y se legitima como conocimiento que venía del norte global tratamos en la conclusión de terminar con esa apertura y los evaluadores nos dijeron que esa conclusión no era una conclusión y que entonces que teníamos que volver a inscribir eso produjo mucha frustración y ahí de hecho generó estas conversaciones que tuvimos durante cierto tiempo y entonces en ese momento vuelvo a Mexicali conversando dijimos bueno hagamos algo hagamos un encuentro y empezamos a organizar el encuentro de 2018 en Costa Rica donde en el fondo en este primer encuentro se reunieron 40 personas generó mucho entusiasmo hubo mucho regocijo de conocerse de reconocerse y el tema del encuentro era escuchando nuestras voces porque la idea era justamente generar este espacio de diálogo que si existe porque hay otros espacios quizás más formales de instituciones que están establecidas como ALAIC o otros congresos pero no se daba este espacio más como de diálogo de conversación donde las personas de hecho para participar solo tenían que presentar un resumen de un proyecto en curso y la idea era ver qué es lo que se está haciendo y qué podemos hacer juntos y el tema del escucha ha sido transversal en el desarrollo de la red el segundo año que hicimos el congreso era escuchar nuestro entorno latinoamericano y ahora estamos preparando el tercer encuentro que es escuchando lo silenciado y entonces yo creo que eso ha sido central la manera en que esta red vuelvo con esta instricción formal e informal en qué momento se formalizó no lo sé pero sí ha habido esa especie de trama digamos de la escucha como uno de los elementos centrales en el que hemos ido trabajando y hoy contamos con un comité al principio éramos las tres que organizábamos este evento y que sumábamos gente puntualmente para hacer alguna actividad y ahora tenemos un comité de coordinación de 15 colegas donde tenemos colegas que vienen de Brasil de Uruguay de México Costa Rica Chile Argentina y donde en el fondo las iniciativas se van generando a partir de este trabajo que es colectivo entonces vuelvo ahora a la pregunta y lo que tú decías Rodrigo sobre la colectividad la experiencia de nuevo que yo he tenido es que esta riqueza de distintas perspectivas es lo que va generando justamente iniciativas que son duraderas y que van generando también espacios de diálogo donde las personas académicas pero también otras bueno también están los estudiantes están personas de la sociedad civil se sientan acogidos y se sientan respetados y donde esas voces se escuchen y yo creo que eso también ha sido una constante en la red LACO pero también en otra comunidad en la cual me ha implicado que está más vinculada con Europa hay una asociación que se llama European Group of Organization Studies y esa asociación que es una asociación que tiene por ejemplo una conferencia anual que tiene ciertos parámetros funciona con lo que ellos llaman Standing Working Groups que son grupos de trabajo hay que postular entonces ahí sí hay una forma de nuevo como cierta formalización pero que en el fondo aquí de nuevo fue con un amigo alemán que trabaja en Dinamarca que dijimos necesitamos un espacio en este congreso para la gente que trabaja en comunicación organizacional porque no existe esto permitiría generar puente con la comunidad europea que está bien cerrada sobre sí misma y también la norteamericana hemos tratado de abrir a Latinoamérica pero ha sido más difícil y en este sentido de nuevo la idea era generar en este caso en un grupo no era una red pero que durante cinco años funcionó en el marco de este congreso y bueno la escucha quizá no la formalizamos de esa manera pero sí había un interés de ser un grupo abierto que buscara perspectivas diferentes que no se cerrara en torno a un elite o cierta manera de ver las cosas para ir generando estas miradas distintas generar generar debate generar conflicto incluso para en el fondo ir desarrollando saberes desde perspectivas distintas y eso yo creo que es una de las ventajas de lo colectivo además de que somos más y que mientras más más perspectivas se generan cosas más yo creo que está la diversidad de perspectivas que va generando un conocimiento que es más que es más rico y que también tiene más utilidad a la de lo académico como en lo social voy a detenerme ahí para escuchar a mis colegas pero si después quieren que sigamos desarrollando este tema de lo colectivo tengo otros ejemplos que les puedo compartir muchas gracias Consuelo yo quisiera bueno ahora pasar con Edgar pero haciendo eco de lo que decías que al final estas redes son espacios también utilizando una palabra que al inicio mencionabas espacios liminales en el que a partir de los encuentros también preocupaciones y también retos que identificamos con personas colegas empezamos a plantear ¿verdad? espacios colaborativos entonces también tomando como hace una de las constantes de ustedes tres que es estas vueltas al mundo como decía Edgar al inicio me gustaría preguntarte Edgar ¿cómo ha sido tu experiencia con este aprovechamiento o establecimiento de redes de investigación? me encanta hay dos cosas que me encantan de lo que se ha dicho lo de la ecología de saberes y los espacios liminales porque yo creo que esas dos cosas de alguna forma epistemológicamente nos constituyen y nos convocan además yo no sé si contarles una parte más formal o una parte menos formal y yo suelo contar muchas anécdotas entonces voy a contar dos anécdotas quizá tres la primera es y lo digo porque está aquí Ignacio y siempre me encanta contar esta anécdota Ignacio y yo nos conocimos en un evento de la OIG que es la Asociación de Investigación de Internet la Asociación Internacional de Investigación de Internet nos conocimos en Vancouver creo que era el 2009 si mal no recuerdo que me diga algo ahora Ignacio y nos conocimos porque a mí y a mi directora de tesis nos pusieron en una sesión que se llamaba algo así como juventud e internet y entonces era dos checos una chica de Egipto nosotros dos que veníamos de España México y alguien más también de un país que no hablaba inglés y de repente nos dimos cuenta que no teníamos nada que ver nuestras ponencias pero nada es nada y nos dimos cuenta que nos habían puesto juntos como los otros así los que sobran los que no son angloparlantes y a Ignacio le pasó algo similar entonces Ignacio vino a la sesión y al final oye ¿cómo estás? soy Ignacio y de ahí empezó una amistad que además ha sido muy fructífera entonces empezó quiero contar esta anécdota porque este espacio del norte que en el que nos incrustamos de alguna forma los del sur y que nos pusieron en la periferia del congreso porque además nos pusieron en una sesión ahí bastante mala no en una sesión estelar y había cinco personas en la audiencia dio pie a una colaboración formal a una amistad por supuesto pero una colaboración formal de ya mucho tiempo hemos escrito cosas juntos estamos pensando en proyectos juntos nos leemos nos comentamos entonces hay algo ahí como de solidaridad como de resiliencia y de solidaridad que siempre me he encontrado también con otras personas en el mundo siempre me ha me ha pasado que he ido conociendo como los los underdogs los que están ahí pero no están ahí en este espacio iliminal del que hablaba este consuelo entonces nos hemos ido encontrando nos hemos ido reconociendo nos hemos ido también apoyando nos hemos ido empoderando juntos y juntas entonces una de las cosas que ha sucedido creo es que en el norte los del sur nos encontramos y los del sur me refiero no solo a los latinoamericanos sino he colaborado con mucha gente de otros países de India de Sudáfrica etcétera porque nos reconocemos entonces esa es la primera la primera anécdota la segunda anécdota es que yo estoy acabo de llegar a la Universidad de Texas el proceso fue un proceso abierto una convocatoria en donde yo participé y demás pero el decano de la universidad del decano de la escuela de información de la universidad yo lo conocí en Oxford y lo conocí porque un día le mandé un correo y le dije oye mira me gusta mucho tu trabajo estoy haciendo una tesis similar a la tuya estás en Oxford me encantaría visitarte cómo ves y entonces me dijo bueno tengamos una conversación y hablemos entonces ese primer momento de red informal cuajó en el momento en el que yo veo hay una convocatoria en la Universidad de Texas conozco al decano voy a aplicar entonces este espacio liminal que algunas veces se cruza redes formales se vuelven amistades informales redes informales vuelven espacios de colaboración y demás entonces para mí es fundamental sobre todo en una carrera de largo alcance y en una carrera en donde por ejemplo mis colegas en países como Estados Unidos o como Australia pero sobre todo en México nos conocemos todos ¿no? entonces es muy fácil generar alianzas o generar desacuerdos también porque esa es la otra parte ¿no? los desacuerdos están ahí y muchas veces la política académica se vuelve politiquería y eso es algo que nos afecta a todas y todos en todo el mundo ¿no? esto no es exclusivo de nuestros países pero estos espacios de solidaridad son los que han dado pie los que han dado frutos este de colaboraciones extraordinarias ¿no? y que seguirán siendo entonces un poco regresando a la en el 2007 ya hace unos años cuando teníamos pelo los dos este entonces este este regresar a los espacios de solidaridad de encuentro de construcción que muchas veces acaba siendo un poco cliché ¿no? pero es cierto necesitamos construir espacios de encuentro de colaboración y de solidaridad porque a final de cuentas estos son los espacios que nos permitirán crecer como región crecer como una academia latinoamericana crecer como una serie de cosas que estamos que estamos tratando de construir ¿no? y así surge en el momento en que nos convierten en periferia en los otros nos reconocemos y decimos un momentito aquí estamos y estamos diciendo cosas mucho más interesantes de las que están diciendo muchas veces en el norte ¿no? entonces para cerrar con la otra con la segunda parte de la anécdota nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo en ese congreso y en el siguiente lo que hicimos fue organizamos una sesión mi directora de tesis y yo e invitamos a dos de las figuras claves de los estudios de internet en ese momento a venir a nuestro panel como panelistas ¿no? y esa segunda sesión que fue en Copenhague fue casa llena y todo el mundo nos vio ¿no? y dijeron ah pues estos 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 cuates y estas cuatas del sur están diciendo cosas interesantes entonces hay que escuchar pero como todos todas sabemos aquí Ignacio puede dar cuenta de esto en muchas ocasiones siempre seremos un poco los del sur ¿no? cuando mandas un artículo a una revista académica del norte y te dicen ¿y por qué México? ¿por qué es interesante la ciudad de México? ¿por qué es interesante San José? cuando los que escriben desde Nueva York o Copenhague no tienen que justificarse ¿no? dicen hicimos una investigación este es el método y no tienen que explicar por qué Nueva York o Copenhague o Estupolmo son lugares que valen la pena de como espacios de investigación ¿no? algo que nosotros desde el sur tenemos que hacer constantemente y al mismo tiempo cuando intentamos hacer cosas en el sur el sur nos ve como los del norte entonces es un poco lo que decía Consuelo ya no somos ni de aquí ni de allá ¿no? y siempre estaremos en este espacio liminal entonces yo creo que desde este espacio liminal hay un espacio de construcción que tenemos que explotar yo lo dejo aquí para que Aimee después responda muchas gracias Edgar de hecho quería justamente continuar con esta reflexión que estamos haciendo sobre la ecología de saberes en los espacios liminales para preguntarle a Aimee sobre su experiencia porque ya ella antes mencionó que como vos Edgar ha hecho amistades incluso aquí en la Universidad de Costa Rica entonces quería pasar a preguntarte Aimee cómo ha sido tu experiencia y también la importancia de esta red de investigación en tu experiencia como investigadora gracias pues mi experiencia ha sido muy bonita muy bueno y ahora les voy a contar por qué bueno yo mencionaba en mi primera intervención cómo la posibilidad de estudiar en Barcelona me abrió eso me abrió literalmente la mirada sobre la importancia de construir de construir el trabajo en colectivo y yo tengo una postura distinta en torno a esta división norte-sur porque eso y justo gracias a esta mirada holística que me ha enseñado el feminismo entiendo y valoro mucho las posibilidades de construir en colectivo con colegas en esos contextos es decir con colegas eso que forman parte de la academia europea de la academia estadounidense porque es en esa perspectiva en la que hemos tenido posibilidades de incidir de una mejor manera en el impulso de los derechos humanos de las mujeres en materia de comunicación e información entonces me voy a referir a dos episodios o dos hitos uno ya lo dije la creación de la alianza global de medios y género la GAMAJ que es una iniciativa a la que pude llegar gracias a mi trabajo en la IMCR en la International Association for Media and Communication Research ya dije yo que fui vicepresidenta de esa asociación durante ocho años y eso una muy buena parte de mi vinculación actual con colegas feministas de otras regiones tanto de Europa como Estados Unidos pero también de África de Asia y de América Latina la debo a mi vinculación a través de la IMCR entonces es desde la IMCR desde donde se abre la posibilidad de que la comunidad académica influyera en la creación de la GAMAJ lo cual no me parece poca cosa porque la IMCR lo sabemos tiene un estatus eso un estatus frente a la UNESCO que es la agencia de Naciones Unidas encargada de impulsar las políticas de comunicación información y educación en el mundo entonces insisto más bien el feminismo me ha enseñado a valorar esas posibilidades porque bueno como dice Marcela Lagarde las mujeres las feministas aprendemos a colarnos por las fisuras y esta fue una fisura eso por la cual me colé y que nos ha abierto posibilidades de eso de de hacer un trabajo en colectivo a través de redes con compañeras ya lo dije como de la Universidad de Costa Rica de otras universidades de nuestra región y de otras regiones del mundo entonces es creada la IMCR la GAMAJ y eso desde la IMCR participamos primero en el comité internacional y actualmente presidimos la alianza y es en el marco de la GAMAJ que la UNESCO identifica la importancia de impulsar una red global que agrupe universidades que ya de suyo hacen investigación feminista en comunicación o trabajo de docencia en feminismo y comunicación y en 2015 es lanzada esta red que convoca actualmente la participación de más de 20 universidades de las 5 regiones del mundo y en esta red estamos vinculadas la UNAM la Universidad de Costa Rica ya lo dije la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador la Universidad de Valparaíso en Chile más otras universidades en España en Italia en Estados Unidos etcétera y desde esta red hemos podido incidir por ejemplo en los programas de estudio de comunicación y periodismo en nuestros países y en otros la primera tarea a la que nos dimos en esta red fue a la de mapear los recursos pedagógicos existentes en nuestros países en materia de comunicación perdón de feminismo o esto que es perspectiva de género en las escuelas de periodismo y comunicación y de ahí derivó una propuesta curricular que es un sílabus así lo denominamos que tiene como propósito ofrecer tanto a docentes pero no solamente en el ámbito académico sino también a organizaciones de la sociedad civil que por ejemplo hacen programas de capacitación en feminismo y comunicación organizaciones de mujeres periodistas hemos hecho esta herramienta que tiene como propósito el incorporar elementos pedagógicos o mecanismos pedagógicos a la enseñanza de la comunicación y del periodismo en todo el mundo no solamente a nivel licenciatura sino también de maestría y doctorado y bueno de esta red al mismo tiempo han salido posibilidades de vinculación virtuosas por ejemplo con la universidad de Costa Rica tuvimos antes de la pandemia la posibilidad de participar gracias a la convocatoria que ustedes eso nos hicieron y la maestra la doctora Janet Martínez a participar en el diseño de la primera especialización en género y comunicación de la universidad lo mismo logramos en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador que cuenta ya hoy con la primer maestría en nuestra región en feminismo y comunicación entonces pero bueno mi punto es que esto es posible gracias a esto a esta mirada holística esta mirada integral y yo me atrevo a decir a una ética feminista que el feminismo nos enseña a poner en práctica acerca de lo valioso que es reconocer los recursos que colegas de todas las regiones incluidas insisto de estas regiones del norte de las universidades europeas y estadounidenses y que sumándolas pueden dar resultados virtuosos como es el ejemplo de esta propuesta curricular una vez que la publicamos esto fue en 2019 la publicamos en Madrid hemos llevado adelante junto con Janet junto con colegas de las otras regiones ya un trabajo de entrenamiento literalmente a colegas de distintas regiones sobre la aplicación de este sílabus hemos trabajado en el marco de la LAIC en el marco de la IAMCIAR en el marco de la ECREA que es la Asociación Europea de Investigación en Comunicación y este verano tendremos una reunión una posconferencia en Madrid en la Universidad Complutense que tiene justo como propósito el ir diseñando nuevas posibilidades de continuarnos enredando no solamente a través de la investigación sino de la incidencia en el trabajo de enseñanza que todos quienes estamos en esta reunión esta mañana llevamos a cabo así que bueno esto es lo que yo les puedo compartir muchas gracias Aimee bueno ahora quisiera continuar con nuestra discusión tal vez preguntándonos un poco por la importancia digamos de estas redes para la investigación regional pero también los tres digamos han tocado un tema subyacente que es el rol de estas redes con digamos la sociedad civil que antes hablaba Consuelo entonces tal vez para cambiar un poquito el orden quisiera comenzar con Edgar preguntándote como vos cuál crees que puede ser el rol de las redes para la vinculación entre academia y sociedad civil fíjate que yo creo que eso ha sido algo muy interesante y hay una como reconfiguración de lo que es la academia a nivel mundial por un lado por un lado está en algunos países lo que podría llamar una no sé cómo decirlo como una los managers están tomando la universidad en países como Inglaterra Estados Unidos Australia que son los que conozco y entonces eso está creando como un sistema en donde los managers son quienes controlan los designios de la universidad más que académicos o académicas eso está sucediendo por un lado por otro lado muchas empresas están ahora por ejemplo no sé si lo hayan visto pero en los últimos en el último año está viendo lo que se conoce como la gran renuncia y hay un montón de académicos y académicas que están dejando la universidad con sus doctorados y se están yendo a trabajar a la industria privada por ejemplo nosotros desde la universidad aquí en Texas estamos intentando contratar profesores y no podemos pagarles lo que nos piden porque Google que lo tenemos aquí de vecino está no sé empieza empieza pagándoles 300 mil dólares algo que en la universidad pues es imposible entonces por un lado los managers están tomando la universidad por otro lado las empresas están ofreciéndoles a los egresados y egresadas paquetes con los que la universidad no puede competir entonces cada vez más nos preguntamos ¿qué hacemos? ¿a qué nos dedicamos? ¿nos dedicamos a escribir libros y artículos o nos dedicamos a como el moto de la universidad de Texas a cambiar el mundo y yo creo que también estamos en un proceso como de transición y una de las respuestas más efectivas y creo yo más contundentes y poderosas de este preguntarnos quiénes somos y qué hacemos ha sido darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad con la sociedad civil hemos estado por muchos años en nuestros cubículos en nuestros libros en nuestros congresos y a pesar de que nuestras investigaciones son sobre la vida cotidiana sobre las personas sobre ciertos grupos nos hemos mantenido con una cierta distancia y creo que eso está cambiando cada vez más tenemos que y esto es una cosa que cada vez estoy más convencido tenemos que hacer una especie como de academia activista ¿no? Aimee lo comentaba con mucha claridad cada vez necesitamos salir de nuestras oficinas de nuestros cubículos de nuestros espacios seguros que ya no son espacios seguros hasta el punto que en Estados Unidos ahora mismo se está debatiendo y aquí en Texas se va a debatir en el próximo ciclo legislativo la edad de tenure ¿no? que durante muchos años fue la quintesencia de la academia norteamericana si tú lograbas tener el tenure de alguna forma tenías una especie de escudo de tu trabajo tu trabajo estaba seguro para el resto de tu vida y ahora eso está cambiando ¿no? entonces la universidad cada vez es un lugar menos interesante para muchas personas y muchos de los que estamos dentro muchos y muchos de los que estamos dentro nos estamos dando cuenta que la respuesta la respuesta lógica a eso no es irnos a trabajar a Google ¿no? sino empezar a trabajar más con la sociedad civil con las personas y ver cómo podemos nosotros contribuir colaborar con la construcción de mundos mejores ¿no? entonces yo creo que ahí hay una cosa que está sucediendo obviamente no todas las personas están en este en esta revelación ya te digo hay muchas que se están yendo para para las empresas pero creo yo que los que nos quedamos en la universidad porque decidimos estar en la universidad cuando reflexionamos sobre lo que era la universidad un espacio de investigación pensamiento libertad construcción etcétera y que nos estamos viendo un poco identificados con la institución moderna o contemporánea universidad nos estamos ahora refugiando en la sociedad civil ¿no? es decir ok no nos quieren como académicos tradicionales nos parece bien ahora vamos a construir con la sociedad civil espacios de discusión de colaboración de construcción con las personas ¿no? muchas gracias Edgar ahora yo quisiera preguntar pasar con esta pregunta Consuelo ¿no? que vos hablabas antes justamente del rol con la sociedad civil y también quería tocar un tema que también los tres lo han bosquejado en cierta manera que es el rol de la teoría digamos no solamente para entendernos a nosotros mismos sino también para entender a la sociedad porque vos mencionabas como cuando tuviste contacto con la literatura de comunicación organizacional en cierta manera tu mentalidad cambió entonces tal vez no sé si vos consideras que podría haber un puente entre esas revelaciones teóricas y esa vinculación con la sociedad civil Muchas gracias Rodrigo quizá antes de contestar esa pregunta quiero enfatizar algo que ya dijo Edgar pero que me parece crucial y esa construcción creo que lo dijiste de esa manera Edgar ese construir con la sociedad civil y yo creo que parte de esa construcción con la sociedad civil también significa resignificar y resituarnos nosotros como académicos y resituar la universidad en la relación con la sociedad civil en un rol más de retaguardia y de humildad aprendiendo de la sociedad civil que en un rol de vanguardia y de justamente bueno donde en el fondo nosotros somos lo que decidimos que se estudia como se estudia y eso también significa resignificar esa relación que tenemos con por ejemplo sujetos de investigación de hecho ese término a mí no me gusta y y estar más en en perspectivas de colaboración de participación de investigación acción investigación intervención yo creo que ahí hay una clave también para para la construcción de esa digamos de esa de esa solidaridad también usaste esa palabra en algún momento esa solidaridad que debiéramos tener con la con la sociedad civil y bueno el desafío es grande porque nuestras instituciones universitarias son espacios son espacios de colonización son espacios cerrados también son espacios donde hemos querido preservarnos y hemos generado barreras y obstáculos y fronteras y entonces yo creo que hay un esfuerzo por decolonizar también las universidades no solo en el norte sino que en todas partes porque de cierta manera se produce esta especie de no en todos los casos pero si hay una forma de encapsular el saber universitario y distinguirlo de otros saberes como si el saber académico fuera un saber más valioso más importante que otros y yo creo que ahí hay un cambio de mentalidad y un cambio de cultura en el fondo que se tiene que generar que toma tiempo pero que se puede hacer con pequeños pequeñas acciones el ejemplo que da Aimee del sílabus me parece que es una manera justamente de decolonizar la universidad porque viene de de trabajo en redes con sociedad civil de una realidad que están viviendo las mujeres de este mapeo que hay menos contada y esas son pequeñas iniciativas donde podemos ir un poco disrumpiendo el orden en el que hemos estado en el que hemos estado respecto a tu pregunta Rodrigo les quiero compartir también un ejemplo la perspectiva teórica en la que yo he estado trabajando desde que estoy acá en Montreal se llama la comunicación constitutiva de las organizaciones y no les voy a dar una clase sobre eso pero digamos que es una perspectiva que se inspira entre otras cosas en el rol performativo de la comunicación y que no ve la comunicación organizacional como lo que se transmite los mensajes que se transmite en las organizaciones pero ve más bien la comunicación como aquellos procesos a través de los cuales nos organizamos y nos desorganizamos entonces ya no es solo estudiar la comunicación dentro de una empresa o un ONG sino que podemos estudiar todo proceso organizativo y desorganizativo bueno en esta perspectiva que ya tiene 20 años de desarrollo más o menos partió como un desarrollo teórico basado en una pregunta ontológica ¿qué es una organización? y ese era realmente el drive lo que empujaba la investigación hace 20 años y lo que se generó fueron sobre todo digamos conceptos teoría basados sí mucho en estudios etnográficos estudios de terreno pero sí la voluntad era más bien de construir digamos un aparato teórico con conceptos que nos permitirían entender un poco esta constitución comunicativa de la organización pero en estos últimos años ha habido un interés sobre todo en los investigadores e investigadoras más jóvenes por justamente llevar estos conceptos que vienen finalmente del estudio de personas que colaboran que se organizan movimientos sociales sociedad civil empresas y otros para en el fondo entregar y ofrecer algo más prescriptivo que al principio era como que horror no nosotros no vamos a hacer prescripciones no vamos a decir esto es lo que hay que hacer para mejor para desarrollar digamos la comunicación organizacional pero ahora está esa voluntad de que haya una utilidad para la para la sociedad civil para la práctica y de tratar justamente de no sé si el término es operacionalizar pero de cierta manera hay que traducir porque el trabajo que se ha hecho usa un un vocabulario específico que a veces está desconectado y en el fondo hay todo un trabajo de traducción de ese trabajo teórico que se ha hecho para poder darle una utilidad que no solo sea una utilidad académica pero que sea una utilidad también pragmática y ahí también en esa misma voluntad hay también una nueva tendencia digamos feminista crítica postmoderna para llevar también esta teoría de la comunicación constitutiva de la organización hacia cambio social o sea no solamente como algo que se pueda usar dentro de las organizaciones pero que pudiera ser de utilidad para los movimientos sociales para las personas de la sociedad civil para los activistas y entonces transformarnos mucho más en esa academia activista que estábamos mencionando hace un rato es parte de ese trabajo que se está haciendo que es un trabajo que a mí me parece que tiene que partir por primero por una toma de conciencia de esa separación que hemos creado entre lo teórico y lo práctico que no tiene sentido y luego en implementar espacios de diálogo espacios de colaboración y hacer ese trabajo de traducción que es necesario y que cuando uno está formado teóricamente cuesta hacerlo porque uno no tiene el vocabulario no tiene la entonces pide mucha humildad mucha humildad muchas gracias Consuelo y quisiera terminar este bloque con Aime porque vos Aime antes antes mencionaste que el objetivo del feminismo es influir en la sociedad entonces yo quisiera tal vez cerrar este bloque haciéndote una pregunta pensando hacia el futuro digamos como vos cuáles crees que son los retos y posibilidades de red de investigación colaborativas y del impacto que puedan tener en la sociedad Bueno yo hablo desde mi propia experiencia pero me queda claro que es la experiencia probablemente de la mayoría si no es que de todas mis mis colegas mis compañeras feministas y es la investigación feminista o la academia feminista siempre ha estado ligada ya lo dije a la incidencia política y social por lo tanto buena parte del trabajo que hago y ni siquiera es que me atrevo a separarlo mi trabajo académico es al mismo tiempo un trabajo como activista yo me considero y digo y claro y formo parte de organizaciones de la sociedad civil encabezo una organización de la sociedad civil en mi país una global ya lo dije y y siempre ha ido de la mano entonces mi trabajo académico con esas posibilidades de incidencia en este marco por ejemplo en la primera intervención Consuelo destacaba su formación en investigación cualitativa yo destacaba los inicios de mi formación en investigación cuantitativa y por ejemplo desde la perspectiva feminista y desde mi experiencia he ido entendiendo el carácter político de la investigación cuantitativa no obstante claro a mí me encanta la investigación cualitativa pero dado que el trabajo de investigación que hago o las investigaciones que hago buscan interpelar a tomadores de decisiones como pueden ser esos representantes de organismos de derechos humanos legisladores y lo digo en masculino porque digamos estos espacios están dominados por hombres he ido aprendiendo que el lenguaje que valida el poder es el lenguaje de los números es la investigación cuantitativa entonces digamos eso mi trabajo como activista también me ha dado claves en eso en mis posibilidades de de investigación académica ahora sobre la vinculación de la academia con la sociedad civil yo sé que esto no digo no 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 es algo dado no es algo que tenemos que construir y también en mi propia experiencia he ido comprendiendo que cada sector construye saberes y habilidades únicas y distintas del otro por ejemplo eso que construimos de la academia ya desde la academia ya lo dije eso o sea nos especializamos en eso en aprender a utilizar los conceptos en desarrollar metodologías para producir datos para producir evidencia empírica ok qué es lo que hace la la sociedad civil diseñar caminos para incidir algo que he aprendido de muchas compañeras defensoras de derechos humanos y representantes de organizaciones son las formas estrategias más bien estrategias que han diseñado para interpelar a los distintos poderes pero también creo que es muy importante vincular nuestro trabajo con representantes en otros sectores como pueden ser legisladoras como pueden ser mujeres que estén en estos organismos oficiales institucionales de derechos humanos en la perspectiva de que por ejemplo en mi experiencia con legisladoras lo he hecho vínculos con ellas porque yo tengo un poder este que ya compartimos aquí que es el de saber producir evidencia empírica pero yo no tengo el poder de legislar por ejemplo y en esa perspectiva es que me parece muy importante el aprender las habilidades para vincularnos con distintos sectores el primero claro es la sociedad civil y ya lo digo creo que el trabajo de ninguna de ninguno de nosotros es un trabajo puramente académico creo que la mayoría de quienes estamos aquí hoy formamos parte de organizaciones pero también que es importante tender puentes con aliados aliadas que estén en esos otros sectores por ejemplo Edgar tú te referías a Google o sea al sector privado que yo sé que tenemos y con justa razón pues nuestras reservas con la vinculación con ese sector pero por ejemplo en mi experiencia práctica en materia de violencia digital ha resultado virtuosa la alianza con representantes de estas plataformas como pueden ser Google Facebook y Twitter para proteger a víctimas de violencia digital en lugar de tener que pasar por el camino institucional que representa que tengamos que acompañar una víctima ante el poder judicial y bla 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 entonces también hemos hecho alianzas virtuosas para poder incidir en políticas de protección de seguridad de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en estos sectores entonces yo estoy de acuerdo con Edgar debemos tener nuestras reservas pero no cerrarnos a la posibilidad de incidir también en las decisiones que toma el sector privado porque nos guste o no digo hoy estamos justo tenemos la posibilidad de estar dialogando pues gracias a una de estas grandes corporaciones entonces pienso yo que no debemos perder de vista que eso las posibilidades de incidencia también pasan por influir en las decisiones que toman estas grandes corporaciones así que bueno creo que es lo que tengo que decir muchas gracias Jaime bueno yo ahora quisiera pasar a preguntas por parte de las personas participantes pero antes de esto nada más quiero volver a agradecerles escuchándoles bueno la idea de este foro era hablar sobre redes regionales pero creo que este diálogo ya en sí digamos como nos enriquece demasiado y nos inspira también a crear nuestras propias redes diciendo esto quisiera invitarles a las personas participantes a realizar preguntas pueden levantar la mano por zoom o también pueden escribirla en chat yo pues debería a leerlas entonces no sé si si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer a los panelistas a les panelistas Lissette Marroquín hola un saludo para las tres personas invitadas realmente ha sido muy interesante y también esta otra emoción me da mucha emoción que estén acá y particularmente a las personas que conozco y con las que tengo una una amistad y que hemos trabajado juntas la pregunta que yo quería hacer va un poco por un poco por el lado más emocional ustedes hablaban creo que todas y todos han mencionado la parte de ecología de saberes y espacios liminales y justamente estas dos cosas que describen cómo viven ustedes estas redes este de trabajo le generan al mismo tiempo ventajas pero también generan otras digamos en el caso de Consuelo cuando va a Chile que no se siente parte Edgar también lo mencionó entonces cómo manejan o qué proponen ustedes como para para tal vez no manejar pero cómo 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 viven digamos esa 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 dualidad verdad de estar y no estar al mismo tiempo gracias si gustan pues quien quiera comenzar adelante yo puedo intentar intentar gracias Liz por la pregunta y también yo estoy muy emocionada de estar aquí por todo lo que hemos con Liz nos conocemos de antes del 2007 pero no podemos decir que hemos perdido el cabello todavía tenemos cabellos cómo cómo vivir el entre dos yo creo que que de cierta manera es algo que que yo personalmente al principio vivía con mucha dificultad y con y justamente esas tensiones que me generaba el no sentirme parte de en ninguna parte me 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 generaba tensiones y me generaba me generaba yo creo incluso un problema o sea no problemas pero dificultad para definirme en cuanto a persona y en cuanto a trabajadora en cuanto en el fondo siempre está esa pregunta de los migrantes de de dónde vengo y quién soy pero creo que con el tiempo y quizá ha sido como la manera para mí de resolver esta tensión lo he visto como algo quiero usar la palabra estratégica como una estrategia como algo que puedo usar en mi ventaja y en la ventaja de los proyectos que yo quiero llevar adelante entonces ejemplo muy concreto en clase yo a los alumnos me presento y digo soy chilena y cuando me presento y digo soy chilena les hablo de Chile y puedo entonces cambiar aunque sea en un espacio pequeño con un grupo estudiante el locus de enunciación del cual ellos están siempre acostumbrados de pensar reflexionar la comunicación organizacional y eso lo hago porque porque tengo la legitimidad en cierta manera quizá un colega que quisiera hacer ese desplazamiento y que es quebecoado que es canadiense no se atrevería porque no se siente legitimado yo me siento legitimada porque soy chilena y porque hablo castellano y porque es mi historia entonces eso para mí es una manera como de de fondo como usarlo como una carta es una especie de posicionalidad posicionalidad estratégica aunque suene raro lo que estoy diciendo pero yo creo que así es como voy navegando y el ejemplo que daba Edgar de 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 ese congreso donde se se encontraron con Ignacio me parece fantástico o sea claramente ahí los posicionaron como los otros los pusieron en en el en un espacio marginalizado en periferia del congreso pero eso después fue estratégicamente usado en el congreso que sigue y yo creo que por lo menos también ha sido la manera en que yo en que yo he navegado de hecho esa anécdota me hizo pensar a lo mismo nosotros en el ICA en el International Communication Association presentamos un panel sobre justamente un número especial que habíamos publicado en la revista Management Communication Quarterly que era sobre ejemplos de investigación en comunicación universacional desde Latinoamérica y nosotros que hicimos era en Puerto Rico esa conferencia en Tronce pedimos que fuera en castellano y y de hecho en el fondo teníamos las diapositivas en inglés y pero claro con ese gesto que era un gesto de nuevo estratégico que pasó que las personas que estaban en la sala eran aquellas que podían entender el castellano y los amigos de de Montreal que fueron a escucharnos simplemente porque son nuestros amigos que no no entendieran nada y hacíamos un poco la traducción en ese momento pero bueno para volver a tu pregunta Liz yo creo que hay una forma de posicionalidad estratégica en la cual en la cual en la cual he navegado esta tensión y y también en el fondo asumir que que esa entidad es híbrida pero que no por ser híbrida no estoy situada de hecho estar multisituada me parece que es algo provechoso tal vez vos no sé si querés compartir tus impresiones mira estoy estoy en la oficina entonces no quiero que vaya a escuchar alguien esto pero hay dos cosas y una de las cosas que me estoy dando cuenta es esta posicionalidad no este este empoderamiento de alguna forma permite también canalizar recursos entonces los el tipo de proyectos que se pueden generar aquí en un país en donde la investigación es vista con otros ojos en donde hay muchos recursos para investigación pues hay que hay que canalizarlos entonces una de las cosas que estoy que estoy pensando y lo estoy pensando además junto con Ignacio es canalizar recursos del norte hacia el sur contratar estudiantes de doctorado de maestría de licenciatura en nuestros países que participen en proyectos con nosotros que 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 generemos un proyecto de investigación latinoamericano pero que quien lo pague sea el norte entonces esta idea cada vez la tengo como más clara y cada vez estoy buscando este hacerlo más entonces cómo hacer para que los del norte nos den el dinero pero que quienes hagamos la investigación publiquemos aprendamos construyamos seamos los del sur y y aquí esa es la esa es la la clave y al mismo tiempo cuando publiquemos cosas en el norte cuando hagamos cosas en el norte traigamos a los del sur los los citemos más hablemos de su trabajo ahora justamente con ignacio y con dos colegas estamos editando un número especial en una revista en donde hablamos de teorizar desde el sur es decir son son pequeñas pequeñas cosas que suceden cotidianamente en donde quizá a diferencia de lo que contaba Aimee donde no hay una clara separación yo creo que sí en en nuestro caso hemos vivido una separación mucho más clara entre el norte y el sur porque a lo mejor porque vivimos en el norte entonces el norte nos confronta constantemente entonces es interesante porque ser mexicano en Australia es como que divertido tacos y tequila pero ser mexicano en Texas es una cosa completamente distinta entonces aquí la posicionalidad como me posicionan los demás también me genera una respuesta mucho más política mucho más directa y mucho más activista entonces también es muy interesante decía Consuelo yo me presento como chilena pero yo me presento aquí como mexicano pero siempre hago el juego de no pero soy australiano entonces eso como que yo soy 100% mexicano lo que pasa es que tengo un pasaporte australiano entonces juego este juego de identidad de política identitaria dependiendo de donde esté pero siempre con la cabeza en lo que quiero lograr que es canalizar los recursos del norte hacia el sur y traer más el pensamiento del sur hacia el norte aunque eso es como mi proyecto ahora mismo como tal como lo pienso pero es eso estos espacios liminales algunas veces son incómodos pero en otras veces también abren oportunidades que de alguna u otra forma no tendríamos ¿no? Gracias Edgar no sea Ime si vos quisieras responder la pregunta de Lisette gracias a ver a ver me voy a me voy a otro terreno pero o sea justo y ahora escuchando a Edgar en el caso de la investigación feminista yo ahí más bien o sea lo que sí puedo decirles es la investigación feminista en todos los campos ha sido objeto de marginación y eso ha dificultado muchísimo nuestras posibilidades de desarrollo institucional en nuestras universidades esto ha sido histórico ¿no? en nuestros propios campos por ejemplo en el campo de nuestras organizaciones como puede académicas como puede ser la MIC en México la propia la IC la propia IMCR no ha sido fácil el peso en lograr el reconocimiento institucional que hoy hemos conseguido sobre la investigación feminista en comunicación es decir cuando hablamos de estas eso digamos de este trabajo que tenemos que hacer para legitimar nuestros campos de investigación nuestros temas de investigación yo más que identificarlo eso como una como una lucha regional norte-sur más bien yo lo ubico eso como una digamos eso como no quiero llamarle lucha pues pero ha sido un trabajo muy arduo para eso a nivel epistemológico a nivel teórico y a nivel metodológico poder lograr este reconocimiento institucional que pasa por algo que mencionaba Edgar y es por ejemplo tener recursos para investigar nosotros cuando planteamos la posibilidad de la creación de esta red de universidades y en la conversación interna que tuvimos las colegas que formamos parte de ella este fue uno de los puntos ¿no? el cómo estas redes podían funcionar o esta red podía funcionar también para que cada una de nosotras y de los temas que trabajamos y de los temas que trabajan nuestros estudiantes pudieran eso lograr asentarse en el marco de nuestras propias universidades entonces mi punto acá es bueno o sea claro ¿qué les puedo contar? desde el feminismo el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres de los saberes que producimos de las herramientas con las cuales producimos esos saberes eso cuenta con muchísimos siglos de eso de un trabajo muy importante en el marco de nuestras universidades y de nuestros campos de conocimiento entonces y por ejemplo algo que nos ha dado la red es la posibilidad de conseguir recursos desde entidades globales para poder hacer investigación que impacte a nivel nacional o sea acá Janet y Luisa nos pueden contar de lo que significó la experiencia de hacer esta investigación en el marco nacional en Costa Rica de lograr visibilizar con esos recursos que conseguimos la situación específica de las universidades en Costa Rica lo mismo acá en México lo mismo en Chile etcétera entonces eso pienso pienso eso más bien en qué parte del trabajo que nos toca hacer es desarrollar esta sabiduría para eso lograr construir beneficios que hagan visibles los objetos comunicativos o nuestros objetos de estudio propios de nuestras regiones gracias muchas gracias Jaime y gracias a Lizeth por la pregunta quisiera preguntarles a las personas participantes si alguien más quisiera realizar una pregunta o la pueden escribir por el chat bueno de lo contrario yo tenía una que se las quería hacer y es que bueno ah bueno Liz Araya tiene una pregunta perdón Liz dale dale voz gracias en realidad más que una pregunta es como un comentario a partir de de todas las provocaciones y las las ideas y las experiencias de vida muchísimas gracias por este panel tan interesante y por por las personas invitadas que nos acompañan es un honor escucharlas ayer celebrando nuestro décimo aniversario una de las autoridades universitarias nos invitaba a trabajar desde la pasión y no desde el tiempo asignado formalmente a nuestros procesos de investigación y yo no pude sino recordar a Silvia Federici en uno de sus textos que decía lo que vos llamas pasión yo le llamo trabajo no remunerado en Brasil en otro extremo de cosas que no corresponde a esta discusión en nuestras historias de vida hay una categoría para trabajo en condiciones análogas de esclavitud ¿verdad? y mi cabeza hizo todas las conexiones ayer durante esa conferencia guardando claro todas las distancias y es muy interesante las paradojas con las que nos encontramos en la vida cotidiana todas y todos todos quienes estamos acá en la academia intentando hacer academia intentando vincularnos con la realidad nacional local regional en porque al mismo tiempo que está clarísimo que estas alianzas en general empiezan en los congresos en los que participamos el presupuesto académico para ir a esos congresos se ha venido reduciendo sistemáticamente año con año entonces los espacios donde hemos germinado todas estas alianzas que nos han permitido todas estas redes y la producción se vienen cerrando sistemáticamente pero para no quedarnos en digamos en el pesimismo o en esa claridad de cuál es la realidad que enfrentamos me parece súper afortunado que sigamos en esta línea tan latinoamericana de producir en los bordes de producir en las rupturas de usar esto de la manera más estratégica que podamos y eso me lo llevo para refrescar esa energía y esas maneras de enfrentar las contradicciones entonces muchas gracias no sé fíjate que gracias ayer ayer tuvimos una una reunión con la vicerectora ¿no? y entonces una de las cosas que decía ella ah entonces la reunión era sobre la 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 como como subir de puesto ¿no? como pasar de un nivel al siguiente y sobre todo como los y las jóvenes lograr el ténibre esto que les decía hace rato entonces ella decía dos cosas bien interesantes decía una tienen que crear una narrativa muy muy poderosa y posicionarse ustedes como centrales en la narrativa que construyen dos tienen que hacer las cosas que les apasionen ¿no? me reto me resonó ahora que lo decías cosas que les apasionen y tres tienen que aprender a decir que no y entonces claro esto lo está diciendo la vicerectora una persona que toma decisiones sobre el futuro de la universidad sobre cómo se construye la universidad y me pareció interesantísimo porque estas tres cosas son son bien importantes decir que no a las cosas que no nos gusten que no nos interesan etcétera obviamente hay cosas a las que no le puedes decir que no no le puedes decir que no a dar tus clases no le puedes decir que no a hacer ciertas cosas pero también me pareció como muy fuera de la lógica de la cotidianidad y la cotidianidad es que nos arrastra o sea tenemos un tsunami a mí me pagan 40 horas pero trabajo 60 ¿no? y supongo que en muchos otros lugares pasa exactamente lo mismo lo que pasa es que es eso lo hacemos porque nos gusta porque finalmente estamos a las 10 de la noche llegamos a nuestra casa y bueno pues no tuve tiempo para leer porque estuve contestando todo el día de estudiantes entonces voy a leer este paper ¿no? al menos de algo que me gusta poder hacerlo durante el día entonces yo te lo paso al costo la vicerectora de una universidad americana diciendo las tres cosas claves es centrar la narrativa en tu trabajo o sea generar una narrativa sólida aprender a decir que no y hacer las cosas con pasión y a lo que se refiere es no hagas cosas que no te apasionan porque en términos de investigación ¿no? hay otras cosas que no nos apasionan y que tenemos que hacer sí o sí pero bueno yo te lo paso al costo por si te sirve de algo en cuanto a los recursos yo creo que la pandemia también nos enseñó algo y es podemos participar en congresos internacionales el ICA el IMCR todos los que se te ocurran y podemos hacerlo desde San José en Costa Rica desde San Cristóbal las casas en Chiapas entonces ¿por qué no lo habíamos hecho antes? ¿no? primero ¿por qué no? porque nos dio la oportunidad a quienes no teníamos acceso a recursos de poder ir a París o de poder ir a Puerto Rico a Fukuoka en Japón poder hacerlo desde nuestros lugares entonces te ahorras una cantidad de dinero de viajes y demás y luego también pues bajen los costos de las conferencias ¿no? porque no tiene ningún sentido este que te cobren 600 dólares por un congreso en donde te dan una tacita bueno en Puerto Rico te dieron unos lentes y era un poco más sofisticado pero te dan un souvenir que te cuesta a lo mejor 20 centavos y que en realidad estás pagando ¿no? el ICA por ejemplo es casi con fines de lucro yo tuve un desencuentro con ellos porque el congreso de Australia a mí me lo cobraron y les dije oigan pero va a ser ahora va a ser ahora virtual entonces te vamos a regresar al 25% no, regresenme al 50 el 25% no refleja los costos que están pero bueno hay una serie de conversaciones que tenemos que hacer que tenemos que tener y a final de cuentas si queremos cambiar la académica la academia pues tenemos que pelear por ella ¿no? tenemos que pelear por la academia que queremos tenemos que pelear por la academia que merecemos además y eso no es fácil y requiere pues un montón de cosas Consuelo o Aimee no sé si quisieran comentar algo si yo quisiera bueno gracias Lisbeth por el comentario hay tantas tantas cosas y tantas como capas en lo que acabas de decir pero algo que quisiera agregar de lo que dijo Edgar son también las desigualdades que hay en el mundo académico en el fondo estamos todos regidos por ese mismo discurso de performance y de pasión pero las condiciones laborales en las que estamos son tan desiguales y eso es una conversación que tenemos mucho en la red porque la red LACO porque nos damos cuenta que las condiciones por ejemplo bueno norte y sur es una pero incluso dentro de los mismos países en Brasil que tenemos varios colegas brasileños nos dicen depende mucho si tú estás en una institución federal de prestigio o si estás rural entonces ahí a mí me genera justamente me genera rabia y frustración porque nos están nos están midiendo a todos con la misma vara y eso no es justo o sea existe el tema de recursos pero también está ese tema de justamente ese estándar de la excelencia académica en el cual estamos desde hace años ese discurso de la excelencia que hemos internalizado también y que generamos por pasión por solidaridad por avanzar en el currículum por tener el temor por distintas razones pero lo vamos internalizando no cuestionamos la enorme desigualdad que hay y el hecho que nos estamos todos comparando con el mismo estándar y eso también si queremos cambiar la academia es una conversación que tenemos que tener y es importante tenerla y hay que buscar también maneras de reducir esa desigualdad o de cambiar también los estándares que es una buena investigación acaso es ella aquella que está publicada en revistas de tipo ya ni siquiera sello en fin ¿es una buena investigación o es aquella que tiene un impacto en la sociedad hay que publicar tanta cantidad por año esas son yo creo reglas normas que tenemos derecho de cuestionar y de dentro de lo posible porque claro es un sistema es muy difícil pero por ejemplo en mi departamento nosotros estamos tratando justamente colectivamente de volver a pensar cuáles son las normas a través de las cuales hacemos las evaluaciones de promoción en el fondo hay una reflexión que estamos teniendo sabiendo que claro cuando vamos a pedir fondos nos van a pedir vamos a volver a enfrentarnos a esos estándares pero quizás localmente somos capaces de generar espacios donde por lo menos nosotros nos estamos evaluando de manera más justa porque también yo hablé de esa injusticia o de esa desigualdad entre países dentro de los países pero incluso hablemos de género hablemos de maternidad o de paternidad hablemos de personas con situaciones de tengo la palabra en francés de handicap situaciones de ¿cómo se dice en francés? ¿cómo se dice Liz? con algún tipo de discapacidad eso muchas gracias algún tipo de discapacidad también están esas desigualtades así que muchas gracias por esa provocación porque sí encuentro que es un tema importante que tenemos que conversar bueno Aimee no sé si quisieras dado que Edgar y Consuelo participaron unirte a las provocaciones un tema a lo que ya han señalado mis colegas y es pienso yo que también nos tenemos o sea nos debemos una discusión sobre qué temas si son legítimos y qué temas no nuestras agendas de investigación lo sabemos se ven ampliamente influenciadas por la incidencia que tienen cada vez más las grandes corporaciones en las agendas internacionales en la IAMCR hace yo creo que fue en 2007 fui convocada a una reunión con la UNESCO yo recuerdo donde participamos creo que éramos siete investigadoras investigadores representantes de las distintas regiones y en esta reunión justo se estaban discutiendo las líneas de investigación prioritarias y cada vez más esto es parte de la investigación feminista que hacemos por ejemplo lo que vamos identificando es que quienes marcan los ejes prioritarios de nuestras agendas de investigación no son investigadoras ni investigadores no es la comunidad académica no es la sociedad civil son las grandes corporaciones y claro esto de qué manera influye en nuestro trabajo en las convocatorias a las que nos presentamos para lograr financiamientos para nuestros proyectos de investigación cada vez acotan más nuestros temas de investigación y en algunos casos quedan totalmente marginados yo que les puedo decir en la agenda feminista en comunicación estamos asistiendo a una distorsión que cada vez invisibiliza más eso la investigación en derechos humanos de las mujeres en materia de comunicación la información y está siendo sustituida por temas que no corresponden con la agenda feminista entonces mi punto con esto es que me parece que en estas discusiones que nos debemos esto debe formar parte ¿no? ¿quién cuando mis colegas y justo bueno en el caso de Edgar y Consuelo tienen la experiencia de esta movilidad entre el norte y el sur han hablado mucho sobre la importancia de visibilizar los temas las agendas de investigación latinoamericanas y eso pasa o digamos esto que investigamos y las posibilidades de que los investiguemos pasa por esta marginación de la comunidad académica y de las organizaciones de la sociedad civil en la definición de los temas prioritarios eso que definen o que legitiman organismos como las Naciones Unidas en esta experiencia que yo les decía así que pienso yo eso hay un trabajo los desafíos son cada vez más grandes si algo ha hecho la pandemia ha sido posibilitar a muchos estados a muchos gobiernos el ir desmantelando mecanismos de de participación de incidencia yo que les puedo contar acá en México ¿no? tanto eso las organizaciones de la sociedad civil como la academia han sido eso objeto de peso de medidas que están afectando nuestras posibilidades de investigar nuestros temas nuestras posibilidades de incidir entonces por eso veo que es muy virtuoso lo que nos ofrece una red que es eso una red literal también es para rescatarnos para fortalecernos entonces pues yo más que nunca apelo a la importancia de seguir enredándonos porque en el mar para no quedarnos solas para no quedarnos solos y esto está sucediendo en todo el mundo es una preocupación que comparten colegas de esta red Unitwin en universidades europeas en los Estados Unidos ya lo digo en América Latina en Asia en África entonces pues yo creo que esta primera conversación puede animarnos a impactar en nuestras asociaciones para que asuman la responsabilidad de promover esta discusión que insisto claro que nos la debemos gracias bueno muchísimas gracias a todos ustedes ya es hora de ir cerrando este foro lamentablemente aunque pudiéramos seguir hablando por horas y ojalá que los tres coincidieran algún día aquí en Costa Rica para yo soy muy enchapado a la antigua entonces todavía me gusta el cara a cara sin quitarle méritos a lo virtual que como dijo Jaime es lo que nos facilita estar el día de hoy aquí presentes quería agradecerles creo como que todas sus provocaciones todas sus experiencias todas sus ideas nos van a seguir estimulando nuestras reflexiones sobre para volver a utilizar la palabra de Jaime para entender y pensar cómo enredarnos entonces bueno de nuevo ha sido un honor tener a Edgar tener a Consuelo tener a Jaime en esta celebración del décimo aniversario del SICOM y bueno pues nada más quisiera extenderle la invitación de que sigamos vinculades de que sigamos trabajando juntes y bueno pues ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes más adelante vamos a compartir esta grabación y bueno les deseo un bonito día y que estén muy bien muchas gracias Rodrigo por la animación gracias Rodrigo hasta luego muchas gracias muchas gracias 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 ¡Gracias!